Arrestan a dos maestras de preescolar en Georgia, Atlanta, en donde de acuerdo con los reportes de la policía, las dos maestras de preescolar de Roswell enfrentan cargos de crueldad infantil por presunto comportamiento abusivo visto en las cámaras en vivo de su salón de clases, dice la policía. De acuerdo con el portal de Fox Atlanta, los funcionarios del departamento de policía de Roswell dicen que las catedráticas de nombre Seina Alosguani, de 40 años, y la hispana Soriana Briseño, de 19 años, fueron acusadas de crueldad infantil en primer grado. Las víctimas eran sus alumnos. Inmediatamente comenzaron a revisar las cámaras de seguridad en donde los agentes comenzaron su investigación el 1 de junio, después de que fueron contactados por un padre preocupado de un niño que estudiaba en el preescolar Parker Chase en la cuadra 2800 de Holcomb Bridge Road. La presunta agresión entre los maestros y los estudiantes de 2 y 3 años ocurrió un jueves y fue visto por un padre que monitoreaba la transmisión en vivo, dijo la policía.